Juan Balvin, el titular del INTA a nivel nacional, indicó que están iniciando un trabajo de reducción de un 8% para tratar de bajar los costos que representan las más de 50 estaciones experimentales que tiene el país. Adujo que principalmente esta iniciativa se ve forzada por los tarifazos y en ese sentido es muy probable que haya despidos de personal, que no se renueven algunos contratos y que no se incorporen más profesionales. Se lo contamos todo en este informe. El achicamiento de la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria parte de la reducción del 8% de sus más de 7.000 empleados hasta abril del año que viene. Además, no repondrá vacante por un año, con excepción de las que sea especialmente necesario cubrir. Por otro lado, se lanzará a ahorrar unos 70 millones de pesos entre el cambio de una ART, la modificación de estructuras jerárquicas para algunos directores de estaciones experimentales que ingresen por nuevos concursos, menos gastos en algunas direcciones nacionales y en otros rubros. Así lo dijo Juan Balvin, titular del INTA. En las 51 estaciones experimentales a lo largo del país, obra una reducción de gastos que para Balvin están presionadas por las subas de las tarifas de gas, luz y agua y les ha pedido que hagan restricciones para balancear sus presupuestos que no alcanzan para un correcto mantenimiento y reposición de vehículos. Estamos con los recursos justos, contando las monedas, manifestó Balvin y reconoció que las tarifas están pegándole fuerte. Se analiza una reducción del 8% en su estructura. El pasado mes de diciembre, Balvin expresaba esto en diálogo con la prensa. Y eso, la enorme ventaja que veo es que tiene una potencialidad en todos los ámbitos del INTA o en todo el abanico que significa el INTA, desde la investigación hasta la extensión, pasando por todos los procesos. Porque tenemos que generar conceptos básicos o duros y esos aplicarlos en una mejora y en un último proceso que es generar trabajo digno en Argentina. Lo que hay que hacer es enfocar al INTA en esta función. Está, tiene un foco, pero bueno, pero claramente hay una línea de trabajo y me parece que nos ayuda a priorizar sobre todo, ¿no? Con recursos muchas veces escasos tenemos que ver realmente cada decisión que tomemos, qué impacto tiene sobre el país y qué impacto tiene en esa agroindustria y en ese territorio y de acuerdo a eso priorizarlos. De 7.600 personas en el INTA de diciembre pasado, ya se fueron vía jubilaciones entre 250 y 300 y la reducción continuará con el objetivo de llegar a abril de 2019 con 7.000 personas en el INTA, también con retiros voluntarios. Un alivio es que no planean cerrar ninguna estación experimental, lo que redundaría en la efectividad del proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!